El jugador de España Estamos aquí con un jugador japonés que ha venido a disfrutar de una experiencia en España en la Escuela de Portugía de la Mano del Fútbol de Nebel y primero vamos a hacer que sea presente ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Tukumi Ito ¿Cómo está tu experiencia aquí en España? Estoy teniendo una buena experiencia aquí Un gran experiencia aquí en España No tienes esta oportunidad cada vez, así que es una buena experiencia ¿Qué piensas de la sesión de entrenamiento aquí en España? La sesión de entrenamiento es muy difícil Hay mucho entrenamiento físico y la técnica es muy buena y creo que la práctica es muy intensa ¿Cuánto tiempo aquí? ¿Qué piensas de entrenamiento aquí? Estoy teniendo aquí por unos meses Un mes Vamos a tener una buena experiencia aquí ¿Qué piensas de la gente aquí en Moratlán, en la Escuela? Ellos son muy calentad Ellos son muy buenos y ellos son muy buenos Ellos son realmente ayudados y sé que el equipo es un buen equipo ¿Qué quieres decir a tus amigos de Japón sobre su experiencia? ¿Crees que tienen que vivir algo así? Creo que si tienes la oportunidad de venir aquí, deberías venir. Es una experiencia muy buena aquí. Espero que los japoneses vienen aquí mucho. Gracias.